Este domingo en Sin Barreras, tendremos un programa especial por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Conoceremos a Dalí Zapata de los Ríos, un joven con autismo que ha desarrollado habilidades para el orgullo de sus padres. Además, conversaremos con Milagro Guamán, presidenta de la asociación Soy Autista y que... Cuando tú le enseñas a una persona por repetición todo el tiempo, esa persona va a aprender la habilidad y si le gusta, la va a asumir y va a hacer de esa habilidad algo muy interesante. Y también tendremos un informe sobre el Centro Alcanzando, que brinda talleres para niños con autismo. Sin Barreras, este domingo a las 9 y 30 de la mañana, por TV Perú, somos todo.